Los resultados de los operativos en diferentes horarios y puntos de la ciudad que realiza la Dirección de Tránsito en coordinación con Seguridad Pública arrojan que aproximadamente un 80% de las motocicletas en las comunidades no están regularizadas, transitan sin matrículas o los conductores no cuentan con el permiso para conducir. Así lo manifestó José Mauricio Gasca Reyes, Subdirector Operativo de la Dirección de Tránsito Municipal. Hablando de las comunidades, la verdad sí son bastantes, podemos decir como un 80%, no hay la cultura de las comunidades, claro que cuando ya salen aquí, utilizan ese vehículo como transporte, vienen y a veces sí se topan con los operativos, pero recalco aquí tampoco se trata de cacería de flujas ni nada, se les exhorta. Explicó que en dichos operativos se continúan exhortando a los conductores a regularizar sus vehículos. Seguimos exhortando, invitando a que pasen a regularizar su vehículo. Ahorita pues estamos en el tiempo, ahora sí de gracia, que son 90 días, que pues no podemos estar los infraccionando por ese rubro, porque pues digamos estamos entre el periodo de emplacamiento. Lo que sí estamos considerando y más que nada es pues sus licencias vencidas y donde no cuentan con uno, de ahí sí pues tenemos que retenerle lo que es el vehículo, la moto. Recalcó que por ahora solo se les está exhortando durante la implementación de los operativos, sin embargo invitó a todos los motociclistas a circular con sus permisos para no ser acreedor de multas económicas o el aseguramiento de sus vehículos al corralón. Esas acciones además sirven como estrategia para prevenir hechos delictivos que podrían presentarse. Para Canal 10 informó Juan Ojeda